Hoy felicitamos y honramos a los bomberos en su día por su noble trabajo en favor de la población hondureña, ya que hoy 1 de noviembre se celebra el Día del Bombero Hondureño. Muchas gracias, pues sí, hoy 1 de noviembre pues les damos gracias a Dios porque nos ha dado pues un inicio de un mes, de otro mes, y también hoy pues se está cumpliendo 68 años de aniversario a nivel nacional y lo sentimos muy alegre. Pues bueno, de tantas experiencias pues de que uno pasa en esta institución pues a veces cuando uno va a hacer rescate hacia los ríos pues y que realiza pues rescate con ese amor y entonces uno se siente bien pues al saber pues de que uno pues le brindó el apoyo a la persona que en ese momento necesitaba de nosotros. Me recuerdo muy bien este para ahorita el año pasado, si no me equivoco, para los huracanes de Tiyota pues que a nosotros le hicieron un llamado que habían unas personas al otro lado del río Aguán que no podían pasar y estaban embarazadas, entonces los movilizamos y gracias a Dios pues nosotros pudimos pues traer con bien a esas dos personas para llevarla al hospital para que no perdieran su bebé y eso pues uno, como te digo, uno se siente bien pues al saber de que uno hace esa labor pues y saber de que esa persona se siente bien. ¿Cuántos son los años de servicio que tienes de poder formar parte de esta institución como ser el cuerpo de bomberos que ha celebrado hoy sus 68 años de aniversario? Pues durante el tiempo que he estado aquí ya llevo tres años de prestar el servicio a esta nueva institución y me siento muy orgulloso porque la verdad pues de que he tenido muchas oportunidades que nunca me imaginé pues que a esta temprana edad pues las iba a tener, entonces me siento muy bien. El día de hoy, primero de noviembre, se celebra el Día del Bombero a nivel nacional, está cumpliendo la institución, 68 años de existir aquí lo que es el país. ¿Cuántos años tiene ya del servicio de formar parte de esta institución que es uno de los fundadores aquí en nuestra ciudad cívica de Olanchito? Bueno, ya aquí en Olanchito, yo tengo 33 años de servir aquí en esta estación, esta fue hecha en 1990, de esa fecha para acá pues yo he trabajado siempre aquí como bombero. ¿Una anécdota que recuerda desde sus inicios y hasta la fecha actual de formar parte de esta institución en la cual se siente muy orgulloso de formar parte? Hay muchas anécdotas, tenemos la del MIS, muchos hay problemas, también momentos de alegría y muchas anécdotas que no puedo mencionar en este momento, pero sí tengo ya varios años de estar aquí en lo que es la institución. ¿Se encuentra satisfecho y orgulloso de formar parte de esta institución como lo es el Benemérito Cuerpo de Bomberos y que hoy celebra sus 68 años? No, claro, yo me siento bien, todo el tiempo aquí pues he pernotado en este trabajo, nos hemos llevado bien con los compañeros y Dios quiera así va a seguir siempre, sirviendo a lo que es la comunidad. Agradecemos a cada uno de estos miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos del municipio de Olanchito que forman parte de esta noble institución que hoy celebran sus 68 años de aniversario. Desde la ciudad cívica de Olanchito, con el auxilio en cámara de José Romero, soy Neon Gutiérrez para Olanchito TV Canal 23. ¡Gracias!